¡Échale mis matutes! Hoy me he levantado de la cama Soñando que tú estabas Dormido dentro Hoy he dibujado en la ventana Empañada una cara Sonriendo Todo lo que tengo te lo daba Por tenerte aquí en mi almohada Por sentir tu aliento Pero te me escapas como el agua Entre los dedos te me escapas Como un grito al viento Quiero, quiero, quiero Que separe el tiempo Quiero, quiero, quiero En este momento Oír tu voz Hablándome De los días felices Que aún no me diste y tendré Somos prisioneros Y las jaulas Que encarcelan nuestros sueños Son las circunstancias Somos el camino Que hay en medio Entre el hecho y el deseo Somos la distancia Todo lo que tengo te lo daba Por tenerte como almohada Por sentir tu aliento Pero te me escapas Como el agua Entre los dedos te me escapas Como un grito al viento Oh, 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 oh Quiero, quiero, quiero Que separe el tiempo Quiero, quiero, quiero En este momento oír tu voz hablándome de los días felices que aún no me diste y tendré. Oh, 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 quiero, 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 quiero en este momento oír tu voz hablándome de los días felices que aún no me diste y tendré. Quiero, 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 quiero en este momento tu voz ahogándome de los días felices que aún no me diste y tendré, quiero, quiero, quiero.